¡Adiós! ¡Guanaquitos! Un chico muy simpático se arranca con amor Un canto que es tan rítmico y lleno de color Yo siento en este canto el calor de la pasión Que viene a vibrarme dentro de mi corazón Te canto rico, te canto bueno Caliente y loco, muy tropical Yo soy guanaco, sí señor Guanaco soy, nada es mejor Yo soy guanaco, sí señor Guanaco soy de corazón Yo soy guanaco, sí señor Guanaco soy, nada es mejor Yo soy guanaco, sí señor Yo soy guanaco, ay qué rico Chico, anda bañate Para que el mundo mal no te trate ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.